Hoy canto con alegría y es que estoy emocionado Porque soy del empedrao hijo de Santa Lucía Hoy canto con alegría y es que estoy emocionado Porque soy del empedrao hijo de Santa Lucía Inglita, Virgen y Mártir, Patrona Santa Lucía Eres la luz y la guía del barrio que más destella Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía Inglita, Virgen y Mártir, Patrona Santa Lucía Eres la luz y la guía del barrio que más destella Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía Al sonar de las campanas Santa Lucía me confieso Y de rodillas profeto la fe que por ti se afana Al sonar de las campanas Santa Lucía me confieso Y de rodillas profeto la fe que por ti se afana Inglita, Virgen y Mártir, Patrona Santa Lucía Eres la luz y la guía del barrio que más destella Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía Inglita, Virgen y Mártir, Patrona Santa Lucía Eres la luz y la guía del barrio que más destella Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía En mis derechos se expresa todita mi devoción Te llevo en el corazón, nunca te defraudaré Inglita, Virgen y Mártir, Patrona Santa Lucía Eres la luz y la guía del barrio que más destella Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía Inglita, Virgen y Mártir, Patrona Santa Lucía Eres la luz y la guía del barrio que más destella Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía Eres la preciosa estrella que encanta la vida mía